Robert Figueredo nos va a contar, tenemos más casos positivos esta vez en albergues, Robert, contanos. Buenas tardes, Rocío. Efectivamente, este grupo de 26 compatriotas del Brasil que ingresaron al país vía Puente de la Amistad, están en este albergue que observamos. Es escuela de policía de Coronel Oviedo. Ellos llegaron el martes ya en horas de la noche. Ayer miércoles se registra la toma de muestras, la primera, y se sabe el resultado de esta mañana. De 26, 6 casos positivos. Inmediatamente los 20 que dieron negativo fueron trasladados, sacados de este lugar y llevados a otro albergue. Fueron llevados hasta la residencia universitaria de la gobernación de Caguazú. Seis que dieron positivo están en la escuela. Son asintomáticos, se encuentran bien, señaló el doctor Denis Figueredo, que es el responsable del cuidado sanitario de estas personas albergadas en la escuela de policía de Coronel Oviedo. Escuchemos lo que mencionó en la mañana de hoy el profesional de Blanco. Aquí ha llegado el día de ayer 26 con nacionales provenientes del Brasil, la cual inmediatamente se han tomado la toma de muestras, con lo cual hoy ya tenemos los resultados donde arrojaron 6 positivos, 6 casos positivos y 20, por supuesto, negativos. Y se hizo inmediatamente el aislamiento de los 20 pacientes que fueron derivados a otra residencia aquí. Otro albergue. Y los 6 con nacionales positivos están con nosotros aquí en el colegio de policía. Los pacientes masculinos son pacientes masculinos de grupo sanitario aproximadamente de 23 a 30 años de edad. Son pacientes jóvenes y que actualmente son asintomáticos y que están con nosotros. Bueno, esta es la situación, Robert, en la zona de Coronel Oviedo. Me imagino que con bastante preocupación están siguiendo esto en esa zona. Sí, genera preocupación entre las autoridades sanitarias, pero los que están en albergue generalmente están bajo control. Vale decirle que es un mal menor en comparación a los casos que surgieron últimamente en otros distritos del departamento de Caguasú, el contagio ciudadano. Pero no se tiene mayor reporte en cuanto a suma de actividades de contagiados tanto en Caguasú, Campo 9, y Raúl Arsenio Oviedo Rocío. Gracias, Robert Figueredo. Hasta luego. Tenemos que venir aquí a piso a saludar al equipo completo.